Ayer hablé con tu mejor amiga, le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras, que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos, en la cama como nos comimos Pero si hay ganas de repetirlo, tú solo me llamas porque Cuando quieras virar, aquí yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras virar, pa' ti yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo, pa' mí que tú eres bruja, yo te traspasé la piel como una aguja En la cama a ti él no te maltrata ni te estroja, con él tú estás fingiendo, vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal, pero el deseo nos une, cuando te empiezas a enfermar me llamas pa' que te vacunes De martes a lunes, estoy pa' ti a la hora que sea, baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido, dos locos unidos, por un ratito de placer Él nunca ha sabido cuáles son los truquitos, para hacerte enloquecer Cuando quieras virar, aquí yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras virar, pa' ti yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama No me lo niegues, sé que piensas en mí cuando bebes, pero no lo aparentas por las redes Voy a buscarte, escápate, no te quedes, ya yo estoy probado y sé que tú vas Va a querer virar cuando me pruebes Y ya tú ves, tus embustes, ni tú misma te lo crees Que eres feliz, no vengas a meter feco otra vez, chica No quiero excusas, deja las poritas, quiero comerte en un penhow por ahí en boca chica Vista al mar, sé que te voy a impresionar, tu espalda mirando pa'l cielo Y con la teta pega en el cristal, después de eso bajamos pa' la capital Bellateando sin parar, que eres feliz con él, déjate de engañar Cuando quieras virar, tú sabes que te voy a dar una noche inolvidable Te quiero regalar, cuando quieras virar, sabes que te voy a comer Todos esos lugares que no le das Sé que te gusto con cojones, porque te lo pongo como él no te lo pone Conmigo sientes emociones, y con él no sientes ninguna de estas sensaciones Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada Se te nota ver la cara cuando conmigo estás Yo sé que no son felices, tú estás ahí por estar A mí no me la puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada Se te nota ver la cara cuando conmigo estás Yo sé que no son felices, tú estás ahí por estar A mí no me la puedes negar, bebé Cuando quieras virar, aquí yo voy a estar Ganas sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está, te tengo en mi cama Cuando quieras virar, pa' ti yo voy a estar Ganas sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar Y que cuando él no está, te tengo en mi cama Bebé, déjate llevar por el low, G Me indicando más ayer Indicando a J. Quiles, what up? Lil Genio, what up?